Pues ahí me tienen todo bien chingón, valiendo madre en el gordito de guerra, hasta que recordé... ¿Se acuerdan de ese juego llamado Skulls and Bones? Skulls and Bones Y el momento con la que se tenía planeado dar por estrenado el juego fue en el 2018 Y pues así, siguió y siguió y siguió y todo para indicar que va a salir en el 2020 Oh diablos, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Si recuerdan que fue un juego que anunciaron que traería lo que son las batallas navales Las batallas navales que fueron algo interesante dentro de lo que es Assassin's Creed Más o menos, pues bueno, como pueden ver en el gameplay Pues esas bonitas batallas navales regresan con Skulls and Bones, un juego de piratería prácticamente Obviamente podemos ver que este juego nació gracias a Assassin's Creed Así que ahí están las similitudes, todo lo que se parece a este juego Y pues me lleva mucha atención porque al final de cuentas pues nunca salió Imagínense 2017, 18, 19, 20... Oye, bastante tiempo y se ve que trabajaron bastante en la demo jugable que pudimos ver en aquel entonces Así que, bueno, los dejo con esto ¿Saldrá este bonito juego? ¿Se están esperando a las consolas de nueva generación? ¿Acaso va a ser este juego el hit que Ubisoft ha estado esperando? Oh diablos La verdad es que me cagó las batallas navales Fueron entretenidas en Assassin's Creed 4 Pero sinceramente es algo que me gustaría volver a jugar Pero bueno No que sé Sin embargo, aquí está ¡Tiene el juego! ¡Wow! ¡Súper atrasado! Me largo ya Eso me pasa por burlarme de esta chinganera ¡Buen asumir! ¡Buen asumir! ¡Buen asumir! ¡Buen asumir! Gracias por ver el video.